Manuscrito ancestral hebreo afirma que Adán y Eva eran reptilianos. Desde tiempos inmemoriales en el planeta Tierra existen claras pruebas de presencia extraterrestre, los medios de comunicación actuales no se encargan de difundir dichos descubrimientos debido que todos somos parte de un sistema de control, en donde la humanidad parece robotizada a encaminar cada día más tareas en sus vidas cotidianas que no se permiten pensar sobre la existencia de vida real fuera de este planeta llamado Tierra. Nuestro cerebro es programable y el sistema nos permite hacer y adoptar conductas que nos separan de una realidad que al parecer para el ojo humano suena a ciencia ficción, pero que me atrevo a decir que se está acercando cada vez más y más a la realidad. El ocultamiento a la humanidad sobre sus orígenes viene desde tiempos remotos, las religiones como todas son cerradas y ortodoxas, y están llenas de paradigmas y dogmas, que han esclavizado a la humanidad durante años para ejercer su dominio sobre nosotros. Parte de que no podamos aceptar esta realidad extraterrestre, se debe a ese mismo dominio, que va desde la tecnología, nuestros trabajos y el día a día. En la mayoría de las culturas la serpiente es venerada como símbolo de respeto y grandeza, pero antiguas leyendas judías describen la serpiente del Edén como varonil. En otras palabras, se veía como un hombre y hablaba como un hombre. ¿Qué quiere decir esto? La sección de la Hagadá, un manuscrito hebreo antiguo que se ocupa de la creación, describe la serpiente que habitaba el jardín antes de la creación de Adán como una criatura que se encontraba erguida sobre dos pies, y era de la misma altura que el camello. La serpiente era como el hombre en muchas maneras. Era alto y se ponía de pie sobre dos piernas. Él hizo todo el trabajo de los dioses, en particular el trabajo de la minería y la agricultura. Y, sobre todo, la serpiente tenía un intelecto superior al hombre. Estos son todos los atributos de los Anunnaki. De acuerdo a la Hagadá, los cuerpos de Adán y Eva habían sido cubiertos con una piel caliente y, además de la piel de Adán, se dijo que era tan brillante como la luz del día y cubría su cuerpo como una ropa luminosa. Por lo tanto Adán tenía la apariencia externa de un reptil con su piel escamosa y brillante. Fue por esta razón que Adán y Eva no llevaban ni tampoco necesitan ropa de protección o comodidad. El aspecto reptiliano de los dioses bíblicos era un secreto bien guardado, y solo de vez en cuando es perceptible en el Antiguo Testamento. En una reinterpretación radical de la Escritura, dice que en la Hagadá, el origen de la leyenda judía y la tradición oral, se revela que Adán y Eva perdieron su piel brillante y caliente como resultado de comer la fruta prohibida. Los gnósticos, rivales de los primeros cristianos, relatan que, como resultado de comer la fruta, Adán y Eva lograron el conocimiento, parte del cual fue darse cuenta de que sus creadores eran de formas bestiales. La Hagadá explica también lo que pasó en el jardín después de que Adán y Eva comieron del fruto prohibido. El primer resultado fue que Adán y Eva se hicieron desnudos. Antes sus cuerpos habían estado cubiertos con una piel caliente y envuelto en una nube de gloria. Apenas habían violado la orden que se les había dado la nube de gloria y la piel caliente se les cayó y se quedaron allí, en su desnudez. Cabe destacar que tenemos que empezar a pensar en la manera que nos reproducimos que es exactamente igual que los anfibios es decir en medio acuoso. Es decir nuestra base siempre ha sido reptil solo que han cambiado los métodos en que nos reproducimos, y esto se evidencia cuando en el proceso de fecundación del hombre y la mujer, el bebé permanece durante nueve meses en un medio acuoso. A medida que el feto humano se va desarrollando hasta acabar siendo un bebé, pasa por muchas etapas que representan estadios de mayor evolución en el desarrollo de la forma física actual. Estos estadios se relacionan con mamíferos no primates, reptiles y peces. En ocasiones las instrucciones genéticas no logran recordar el último paso y nacen algunos bebés con cola, que recibe el nombre de apéndice caudal y se halla en la región lumbar inferior. En la mayoría de los casos los médicos los estirpan, pero en algunos países más pobres, donde tal atención médica no es posible, hay personas que viven toda la vida con cola. Los animales secretan y liberan una sustancia llamada feromona para poder ser detectados por miembros de su misma especie. Las feromonas en mujeres humanas e iguanas concuerdan químicamente. El autor estadounidense Stewart Swerlov cree que la fusión de genes reptilianos, genes delirianos y de otros, es lo que explica que los humanos tengan una composición tan alta de ADN reptiliano y que los fetos tengan el mismo desarrollo que los reptiles durante su proceso de maduración, hasta que se convierten en seres humanos. Suscríbete para más artículos y vídeos interesantes y no olvides dar me gusta al vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!